En esta jornada se celebra el Día Mundial Sin Auto, donde se busca incentivar el uso del transporte público y otros medios alternativos de movilización como la bicicleta. Esto con el objetivo de descongestionar las calles de las ciudades, contribuir al cuidado del medio ambiente y bajar los índices de descontaminación. En la región le sumaron a este llamado el Intendente Pablo Silva y el CEDEMI de Transportes Francisco Lara, que le llegaron en bicicleta a sus respectivos trabajos. El Día Mundial Sin Automóviles es un llamado a la comunidad a utilizar las bicicletas, a caminar, a utilizar el transporte público, a ayudar a descontaminarse, es tarea de todos, hacer la vida más sana, más agradable. Por lo tanto, desde hoy día, muy temprano, hacer este llamado al Día Mundial Sin Vehículos, así que sumarse a todas las actividades físicas, pero sobre todo ayudar a descontaminarse. Nosotros siempre convivimos en un mismo espacio vial y por lo tanto ese espacio vial debemos compartirlo. Y así lo ha impulsado el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones también, con un proyecto de ley que está hoy día en tramitación del Congreso sobre uso del espacio vial, disminución de las velocidades máximas permitida, también entregarle más responsabilidades al ciclista. La bicicleta es un vehículo y por lo tanto debe transitar por la calzada y con los elementos de seguridad que corresponden. Así que el llamado es a utilizar otros modos de transporte, a colaborar con la descontaminación y también a colaborar con una mejor convivencia vial. El Día Sin Auto se constituye el 2000 como una iniciativa de la Comisión Europea, mismo año que se comenzó a agendar como el Día Mundial.